El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debería hacer que aumentara nuestra valoración de lo que podemos llegar a hacer por intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanza y reverente admiración. Al no haber podido encontrar palabras para expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame Hijo de Dios. Qué valioso nos hace esto. Por la transgresión somos hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los seres humanos caídos, somos colocados donde podemos llegar a ser verdaderamente dignos del título de Hijo de Dios. Amén.